...manchado en su manija, es donde él avanza y no llega a ver si su pareja se cae al piso, no escuchó nada, ni gritos, nada. En la comisaría de Surco indicaron que no podían actuar de oficio hasta que la denuncia se haga pública. Muy bien, ha ocurrido un sismo en Ica. Tenemos el reporte del Instituto Geofísico del Perú. Ahí está, Centro Sismológico Nacional. Sismo a las 8 y 5 de la noche, es decir, iniciaba ese noticiero hace algunos minutos, 20 minutos. Un poco más, menos. Magnitud, 4.7 de profundidad, 48 kilómetros, y ha sido detectado en el epicentro en Ica, al suroeste de Ica, Ica mismo. Lo sentí un remesón, bueno, hay algunos twitters abajo, están dando cuenta de que sintieron el sismo en Ica. Cuando es muy cerca a Lima, a veces aquí, acá en Lima no había ningún reporte, pero estamos hablando de 4.7, es lo que pasó. Ayer también hubo un sismo, estábamos en vivo a las 6 de la tarde, 6 y 51, y dimos cuenta de ello, acá en los pisos altos, los edificios sintieron el temblor. Hubo uno también en la noche, otro pequeño. Hoy en la madrugada, en Cañete, había otro sismo. Hay sismos pequeños, algunos especialistas dicen que es bueno eso, ¿no? Que hayan sismos pequeños y que no haya este silencio de mucho tiempo para no tener un sismo mayor. Así que así están las cosas, otro sismo más, este caso en Ica de magnitud 4.7. Información del Centro Sismológico Nacional, epicentro Ica, 4.7, a las 8 y 5 de la noche. Y un brutal enfrentamiento se suscitó en los exteriores del mercado Tierra Prometida en Santa Anita. ¿Qué ocurrió? La falta de comunicación sobre una obra de agua potable fue la causa de esta gresca. ¿Qué hubo? Heridos e intervenidos.